Muy viral tu participación, ¿cómo va el año de Donovan? ¿A qué perfilas? Pues ahora estos 24 arranca con todo, tengo mi campeonato de cuatro continentes a celebrarse en Shanghai, China a principios del mes de febrero, posteriormente mi campeonato mundial a finales del mes de marzo en Montreal, Canadá, y de ahí pues el objetivo principal de esta temporada olímpica, son los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, estoy muy emocionado y convencido de que puedes seguir haciendo historia para México en esta justa invernal. Justo, tú pusiste los reflectores del patinaje sobre hielo sobre ti, todo México estaba pendiente de ti, de los bailes, se hizo uno muy viral tipo luchador, ¿cómo creas todo este tipo de hechos? Porque al final de cuentas es tu idea, porque se ve plasmada la personalidad que le pones a cada rutina. Claro, todas estas ideas siempre vienen de la mano de mi entrenador, de coreógrafos, donde vamos haciendo listas con diferentes opciones que pueden cautivar y enamorar al público en nuestro país y en el mundo entero, así que pues siempre buscando innovar con ciertos temas, en ese caso con la lucha libre, así del mariachi. Hoy en día compito con música de Pedro Infante y es algo que siempre busco en anteceder de alguna manera con un cierto guiño, el gran amor que siento por México, porque además me siento acompañado en todas y cada una de las competencias con mi gente. Justo, mencionas a Pedro Infante, ¿le gusta? ¿Alguna hay hecho familiar? ¿Por qué Pedro Infante? Siempre me he considerado como una alma vieja, recuerdo que de chiquito veía muchas películas con mi mamá y el decidir tener este año la canción de Bésame Mucho e Historia de un Amor, es algo que me recuerda a esos momentos en la infancia donde cumplía con mi mamá y que me da la fuerza para buscar un buen resultado en mis competencias internacionales con este acontecimiento de la convivencia con mi mamá. ¿Cuáles son sus objetivos en estas competencias? ¿Subir al podio como tal, evidentemente? Ahorita vengo saliendo y recuperando de una cirugía que tuve el año pasado, en el mes de diciembre, y este año ha sido prácticamente de reconectarme conmigo mismo, replantearme mis objetivos. En este momento mi objetivo está más que un resultado de una medalla, está en avanzar, en buscar salir de mi zona de confort, está haciendo saltos súper complicados que jamás en mi vida me hubiera imaginado hacer y yo confío que el resultado de una medalla será solamente una consecuencia de lograr estos saltos cuadrucles que son los que estoy trabajando. Esa exigencia para ti, ¿en qué momento surgió? Porque al final de cuentas se es mejor cuando uno personalmente se pone metas y tú lo has demostrado, no tienes límites. Claro, desde muy chico he buscado siempre innovarme en mí mismo, no quedarme conforme con ningún resultado. Cada que tengo un buen resultado trato de darle vuelta a la página casi inmediatamente después de la celebración, en un objetivo nuevo. Y ahora preguntarme qué sigue para mí, ponerme una nueva meta y trabajar por esa meta. Así que, pues, con mi experiencia de Fuegos Olímpicos de 2022 voy con lo mismo, con todo el aprendizaje adquirido de esa temporada, de ese año 2022, pero ahora con la mira de crecer más que nunca en los Fuegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. ¿Qué te dejó esa experiencia en 2022? Porque al final de cuentas volteamos a ver justamente el patinaje sobre hielo, que era una disciplina que desde hace años no llegaba como tal, y tú volviste a poner los reflectores, y ahora estamos pendientes de lo que pasa. ¿Qué si no llegan tus patines? ¿Qué si sales con máscara? Pero todos sabemos quién es Donovan Carrillo. Claro, lo que me dejó es la enseñanza de que puedo estar compitiendo con los más grandes del mundo, de mi deporte, de la disciplina, y que es solo el inicio. Esa es la mayor enseñanza, que a los 22 años lograra clasificar una final compitiendo con patineros a los que yo crecí admirando de la mano y ser parte ya de la élite invernal, pues, es algo que me motiva y que me demuestra que como mexicano todavía tengo mucho por dar en mi deporte y que eso fue solo el inicio. Oye, que seas un referente y que empresa tan importante como Toyota te busque, que quieras formar parte de su equipo, ¿qué significa para Donovan Carrillo? La verdad es un gran honor colaborar con una marca tan importante como lo es Toyota me inspira y me motiva a seguir superando mis propios límites, mis propias barreras, plantearme metas cada vez más grandes, porque además me siento acompañado. Siento que, aunque mi deporte sea un deporte individual, tengo un gran equipo, con grandes marcas, con grandes personalidades, con entrenadores, coreógrafos, que están ahí para ayudarme a seguir construyendo esta bella historia. Justo, en tu deporte se habló mucho de la falta de apoyo y ahora ya lo tienes. ¿Cómo? Eso también ayuda para estar más tranquilo, para estar concentrado en lo que debes, que es en la competencia, ¿no? Claro, la verdad es que contar con este apoyo nos da cierta tranquilidad. Además, nos ayuda a mejorar las condiciones de entrenamiento con equipo deportivo, con pistas de hielo, con acceso a entrenadores, con acceso a coreógrafos, que si le hubieran contado a Donovan las posiciones en las que entrenaría hoy en día, no lo creería. Entonces, el contar con este gran apoyo y confianza de diferentes marcas e instituciones hace que sea mucho más fácil llevar este deporte. Gracias. Gracias. Gracias.